No me gusta, no me gusta, ya voy a empezar. Yo no soy fotogénica, registro no tan mal en video, pero foto, sí. ¿Cómo volver a hacer? No, no me gusta cómo me veo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Marcela Cantú de Mostaza Fotografía. Y el día de hoy te voy a contar, bueno, pues es una historia completamente diferente porque en esta ocasión no vamos a retratar niños, no vamos a retratar bebés, sino que en esta ocasión a mí se me ocurrió hacer fotos del staff. Por lo tanto, que mi staff ha cambiado mucho en los últimos meses, así que yo dije, pues la verdad es que me gustaría mucho que todos mis seguidores conozcan qué rol desempeña cada una de ellas. Así que yo dije, ¿saben qué? En la tarde no vamos a poner sesiones, no lo vamos a dedicar a nosotros, no vamos a poner guapas, y nos vamos a vestir todas del mismo color y vamos a grabar. ¡Qué guapas! Ahora. Con ustedes. ¡Caren! ¡Caren por primera vez sin cubrebocas detrás de cámaras! Y por primera vez, Marcela tomando el video. Muy bien, me siento Karen. Oye, ¿qué fácil es tu trabajo? Te lo cambio. Bueno, ¿quién va a empezar? ¡Marley! ¡Marley, sí! ¡Adale, Marley! ¡Dale, Marley! ¡Supuesto! Así que a veces yo agarraba la cámara, a veces la agarraba a Marlene, a veces la agarraba a Karen, la mayor parte de Karen, porque es la que siempre se encarga del video. Y bueno, realmente es que todas nosotras realmente nos gusta estar atrás de la cámara, no somos modelos y mucho menos modelos profesionales, así que dijimos, ok, ¿y cómo vamos a posar? ¿Qué vamos a hacer? Y Saida salió a nuestro rescate y dijo, miren, yo les enseño chicas. Y ella empezó a modelar y todas estábamos engentadas con ellas, felices, y decimos, wow, tienes muchísimo talento, tú deberías ser la modelo y nosotros los fotógrafos. Pero nos empezó a explicar que podíamos trabajar con las manos, con los pies, con los hombros, con la cabeza, para ponernos el ejemplo. Después siguió Marlene y como que no se le daba, así que Saida trataba de darle dirección para poder empezar a hacer las tocas. Es como cartoncito más como de leche o algo. El de los... El de los K-Toppers. ¿Sí? Así que tenemos aquí todo para hacer cuando yo era de niños. En la esquina, ahí por el cortito de la ropa, ahí de que... ¡Jale! ¡Jale! A ver. ¡Ah, ok, ya es que yo he visto! ¡Andale, sí! Lo he visto en YouTube. Ve gradualmente las cosas y ve desde los pies, digo, desde las manos hasta arriba. O sea, como que si ya estás aquí, ve aprovechando como las cosas hasta llevar a la cabeza. ¡Ah, ok, ok! Yo veo que Saida nos ponga el eje. ¡Sí! ¡Ahorita, ahorita! Ya, ahorita es el cuarto día de YouTube primero. Entonces, antes que yo... ¡Pues para ver! ¡Andale! ¡Y una vez! ¡Ahí te lo sigues, pues, hermano! Sí, lo pasé. Bueno, bueno, bueno. Así estamos disfrutando. ¿Cómo dijo? Sí. Karen, se pone nerviosa. Karen estaba así. Te pone muy nerviosa. Sí, te voy a poner. ¡Ah, dime la ver! Perdón. Flores momentos, de repente, siento la camión. Pero es bien sigilosa. O sea, de repente, no tienes que poner. No, no. Si tampoco es que se pongan como el presidente, sino que ya voltea y se veía. Ya sabes. Exactamente. Ay, no, no me entiendo. Una disculpa, pero es mi trabajo. ¿Verdad, mi conversa? Me encontraste para eso, chiquita. Es cierto. Continúa. Continúa haciendo su labor. Sí, es cierto. Ok. ¿Ya ves que empezamos? Ok, ok, ok. Ahora, toma. Taya es una chica que nada más viene con nosotros, pues en ciertas ocasiones cuando hacemos videos por Zoom. Esos videos que los hacemos con Masterclass Photographers, donde compartimos y hacemos clases completamente en vivo. Necesitamos a alguien que esté en la computadora haciendo el switcher. Ya que en este caso, Karen es la que se encuentra atrás de cámaras, grabando, siguiéndome y captando cada momento mientras yo estoy trabajando. Así que, Saida está en la computadora de switcher, hablando con Mercedes en caso de que alguna falla técnica pase. Entonces, ella es la que se encuentra ahí y nada más viene ocasionalmente. Trae, 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 trae. Cuatro ojitos cerrados. Mira qué hermosa te ves. Ay, qué hermosa. Sí, qué bonita. Vamos a hacer. ¿Qué hizo Saida? Lo quiso Saida. Eso. Ahorita le digas. Guau, qué bonita. Me gusta esta. Sí. Es que hermosa. Ya terminé de tomar la foto de Saida, chicas. Guau. Vamos a darle una vuelta. Para hacer como que... Sí, lista. ¡Qué hermosa te ves! Gracias, gracias. No, no. Me apuntó que fue la suerte. ¡Qué hermosa! Ahorita les digo. A lo que soy ya. No, no. No, sí, sí se puede. Y Marlene es la que me está ayudando y apoyando en todo lo que requiere. Puede detener al bebé, ir por algún accesorio, ir por el cake topper. Detalles que surgen al momento de la sesión. Y Marlene también me ayuda con todo el manejo de redes sociales y toda la coordinación que conlleva tener un smash cake, como el cake topper, la decoración, el pastel, los proveedores. Bueno, realmente es como un todólogo porque aquí en el estudio pasa de todo. Puedes hacer esto, puedes hacer esto. Puedes hacerlo aquí, no lo sé. Ok, nada, es que esta mano, en lugar de hacerlo así, vamos a hacerlo así. Sí, sí, sí. Aquí. Ajá, trata de como mano de bailarina. Sí, delicada, así. Floja. Floja. Sí, Karina. Sí, Karina. Sí, Karina. Baja tu mentón. Volte a verme. Ríete. No, no te creo. ¡Ay, no sé! Baja tu mentón, bájalo, bájalo, bájalo. Se me hace que tú has empezado, si eres mamá de niña. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Karen, como muchos ya la conocen, al menos por nombre, algunos también en video que ha salido en ciertas ocasiones, pues ella es la que está atrás de cámaras, ella es la que me ayuda con editar, a veces me ayuda con recién nacidos, a veces también me ayuda con decoraciones de smash cake, y pues realmente ese es su rol. Karen volvió a hacer lo mismo, Zayda le estaba apoyando, que si los pies, que si las manos, que si te mueves. Frui, Frui, Frui. ¿Perdón? ¿Tienes que te vas a poner el Frui o qué? Sí. Frui, Frui. Frui, Frui. Frui, Frui. Frui. Frui, Frui. Frui, Frui. Se le va, se le va, se le va. ¿Cómo haces? Eso. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Ve! ¡Ahí está bonita! ¿Quieres verte? ¡Sí! ¡Se le va a ver! ¡Ésa me gusta! ¡Ay, qué bonita Karen! ¡Ah! Sí, mira Karen. ¡Ay, qué preciosa! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Mira esta bonita! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Sí, Barley! ¡Sí, Barley! ¡Qué hermosa! ¡Ve! ¡No! ¡Aquí está! ¡Está muy buenísimo! ¡No, bye! ¡No, bye con ustedes! ¡Está muy bien la modelo del grupo! Y pues bueno, yo lo que hago normalmente en el estudio, pues estoy detrás de cámaras, estoy en edición, contestando mensajes, supervisando todo, y realmente es que es un trabajo bastante agotador, pero la verdad es que las satisfacciones son muy grandes. ¡Pues a ver dónde estás! ¡Ay, sí! ¡No, hombre! ¡La jefaza! ¡Soy el jefe de jefe! ¡Ay! ¡La probí! ¡La probí! ¡La probí! Y cuando llegó mi turno... ¡Ay! ¡Soy un caso! ¡Soy un caso! ¡No me gusta! ¡No me gusta estar enfrente del ente! Bueno, la verdad es que ustedes no saben, pero la verdad yo sufro mucho estar andando aquí, porque yo me equivoco a cada rato. ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ya voy a empezar! ¡Lo voy a hacer un poquito para atrás! ¡No! ¡No me gusta! Y la verdad es que la cámara de fotos no me quede tanto como la de video, así que el video no me cuesta tanto trabajo ponerme enfrente, porque sé que no me veo tan mal, pero la de fotos, digamos que de mil fotos que me puedan tomar, tal vez una me pueda gustar y con mucho Photoshop. Ya ves, es que yo no sé... ¿Será el día en el que despidan a Marli? Sí. No, yo creo que me dejo que... Dame dirección tú. Dame dirección tú. No, ok. No, ok. Sí, porque es que es la de... La de... Me hizo que me veas de frente, porque... A ver... Yo... Yo no soy fotogenita. Uy, 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 uy. No soy. Aquí estamos. Registro no tan mal en video, pero foto... Ay, mamá. Levanta solo tus ojos hacia mí. Exacto. Muy bien. Qué chato. Ya, ya, ya. ¡Cómo marcito eres! ¡Qué precioso, Marce! ¿Marte, Marce? Es que no soy fotogenita. Ahora sí. Ajá. Quédate así. Muy bien. Como si nos estuviéramos poniendo un pedacito de... Exacto. La mano más relajada. Relajada la mano. Relajada la mano. Muy bien. Disfrútalo, Marce. Tengo cara de sufrida, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Mira. No disparó. Me colmó. Ya ven. Lo mío, lo mío, no son las fotos. Bueno. Está de este lado. No es esto. Este es lo mío. O está fuera de poco. O yo no doy una. O no dispara el flash. Por ver. Lo mío, lo... Lo mío. No son las fotos. Está de este lado. Lo mío, lo mío. Es estar de este lado de la cámara. Pero bueno. Ahorita hiciste una que me gustó. Que a las dudas pusiste las dos. Ajá. Exacto. Así que hicimos fotos individuales, fotos grupales y fotos de todo el equipo. Estoy viendo cómo podría haberlo. Sí. No. Vaya, paradas. Es que no sé, la verdad. Yo ahora no voy a hacer por aquí. Es cierto, no sé. Y nosotros no somos ni candidatos. No sé, no sé. No sé. No sé. Yo le puedo daré los compitos. Ok, sonriendo. La mamá de Marley… Sí, juntos. Están mejor. No. No sé. No sé. No sé. El día terminó y la verdad es que todas salieron preciosas así que me dispuse una vez que todas se fueron a su casa a editar cada foto de ellas donde yo consideraba que se vean más preciosas de lo que ya son y fue en las fotos que publicamos en las redes sociales Se ve muy tensa Estoy tensa El problema no eres tú El problema de esta formación eres tú Espero que esta caótica sesión donde no me gusta como saljo te haya gustado Yo te invito a que me sigas en las redes sociales y que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana y nos vemos en la próxima sesión Bye Bye